¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Nintendo Switch Esports! Hoy vamos a ir a por todas con las nuevas colecciones. Resulta que ya es miércoles, mañana se va a poner la siguiente colección y ¡sorpresa! No la tengo terminada la actual. O sea, tócate las narices. Todo por mis faltas de tiempo, los desorganizados. Y bueno, vamos a hacerlo a Chambara. ¡Puro Chambara! A ver si no hace falta Chamba para este Chambara. 30 minutos como siempre para meter caña. Que me niego a jugar al fútbol, ¿vale? Ahora que cargue. ¿Es que lo hago así o no lo hago? Venga, encuéntrame un rival. Vale, mona. Va a ser mi rival, así que que empiece la juerga. A ver si puedo dedicarme a darle mandobles. ¿Vamos? Ahora mismo ¿en qué estábamos? T+. Nos enfrentamos a una que es E+. ¡Ahí va! Foder, ¡qué rápido me ha pegado! ¡Rápidez ilegal! ¡Madre mía, qué palizón! Empezamos bien el día. ¡Fuera! ¡A buena velocidad! ¡Hay un pase! Ahora, quien golpee más rápido se va a llevar todo. ¡Tengo invención! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Apárcalo! ¡Apárcalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Pero si hay defenders! ¡Joder! ¡Al menos me he defendido a medias! ¡Chapuzón! ¡Apárcalo! ¡Y resta de nuevo! ¡Sumamos! ¡Sos es en 72! ¡Anda, gracias! ¡Y vamos a coger ahora qué! ¡El perro apático! ¡Me siento apático ahora mismo después de esto! ¡Pero! ¡Todavía tenemos unos buenos minutos para pegar sable! ¡Jamás que no todas las vamos a perder! ¡Yo no soy un perdedor! ¡No soy un loser! ¡Yo soy un ganatrón! ¡Así que... ¡Que alguien me tenga! ¡Como si fuera la máscara! ¡Cautiva a todos mi sonrisa! ¡El puro estilo es mi divisa! ¡El mundo entero! ¡Expresionista! ¡Einatentista! ¡El barroco de cubista! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Que alguien me pague! ¡Para de los pies! ¡Y no os recorda que ando lo mal! ¡Porque al fin y al cabo! ¡Ya tenemos combate! ¡Todo lo estamos haciendo mientras! ¡Se cae abajo! ¡Ahora! ¡Acentrarse en dar mata! ¡Ile, ile, ile! ¡D plus! ¡Y na lla y nada! ¡Ya sabe! ¡Guau! ¡Me abandonaba la batalla! ¡Sin empezar! ¡Bueno, pues continuo! ¡Mi cara verde es algo singular! ¡Y ya os habréis dado cuenta de que no soy nada vulgar! ¡Después de hacerme el molde se rompió! ¡Sareí a formar la educa! ¡Y ya os habréis dado cuenta de que no soy nada vulgar! ¡No! 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 ¡Ya os habréis dado cuenta de que no soy nada vulgar! ¡No! 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 ¡No os va al ataque directo! ¡O me lo como directo! ¡Hum! ¡Hum! ¡Te vas al agua! ¡Uno! ¡Evrity dance! ¡Vamos a la ronda 2! ¡Vamos a la ronda 2! ¡Pero cómo lo ha hecho tan rápido! ¡Este tiene bots! ¡Este tiene bots! ¡Pómatelo con calma en la última! ¡Hasta darle la paliza de tu vida! ¡Abragao! ¡Te remojo! ¡Y de camino te arrastro! ¡Hum! ¡80 puntos más! ¡Y me llevo! ¡Este maquillaje de copos de nieve! ¡Venga! ¡Cárgame! ¡La siguiente! ¡Y de momento! ¡Cuánto va! ¡Cuánto va! ¡Poco tiempo! ¡Todavía me da tiempo a que haga otra de chambara! ¡Y te siga teniendo chamba! ¡Para destozar en el chambar! pero cárgame en la partida así todos estemos contentos la voy a ir revisando todavía tiene que procesar no me gusta que tarde tanto vale, Giorgio 2012 ¿se irá funcionando? ¿se irá funcionando? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Creo que se ha roto Dios, creo que tenemos un grave problema ¡Oh, Giorgio! ¡Ataca! ¡Oh, Giorgio! ¡Empate! ¡Vamos a ver! Sí Ya funciona de nuevo Me ha dado un susto, ¿eh? ¡Chastuas! ¡Oh, my God! ¡Ahora todo por el desconcentratis! ¡Espera! ¡Si estamos empatados aún! ¡Tota el desempate! ¡Es hora de bailar! ¡Bailao! ¡Uf! El giroscopio me lo acaba de fulminar Creo Pero bueno, está al lado del C- 88 puntos Y vamos a ver si ahora con el cambio de deporte nos afecta Ya tengo al perro salgando Esperemos que no sea lo que yo creo Esperemos que no sea lo que yo creo Vale ¿Bagminton o tenis? Vamos a probar al tenis No, vamos a probar Sí Al tenis Y luego al goleibol Pero mismo son en punto Tacas Va a ser mi rival ¡Ay, Dios! Lo seré yo A darle a la raqueta Todo lo que me pasa Por intentar hacer malabares Tacas Que es del mí Borrando el C A ver si hay suerte Y puede salir bien Uy, uy, uy No me gusta esto No has empezado mal Por intentar hacer el esfuerzo Sacatatas Ahora sí Donde las alas toman Dos de compate a uno Las sacatatas ¿Cómo que fuera? Esto no es legal Yo me estoy atando De mecanismos Apaga No me estoy atando Ya me estoy atando No lo estoy sintiendo Pero aún así Puedo acabar con tu cara En tres coma Se caído Ahora sí Segundo Avis Dos, cuatro Saca Quiero darte problemas Pero una historia De visualismo Que quiere carter Porque se te lo desea ¿Verdad? ¡Aaah! 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 Ahora sí Que te di Tres cinco Tengo que remontarlos pero es posible que le dé por Topopso, por TheProbit y por Graf. ¡Por todos! Que creáis que vais a acabar conmigo. ¡Fuah! Ahora sí, otro es 4-5. Estoy zanquita de palizarte, de hacerte daño. ¡Porque yo soy muy dañino! ¡Yo soy ponzoña! ¡Furradora, Santillo! Esto ya me voy a enfadar porque no me gusta que me toquen. ¡Voy a acabar contigo! ¡Saca! A ver si te destruyo un cero coma. Es mejor que yo. No lo veis. ¡Vas a llorar! ¡Más Kualuk! ¡Cuánto! ¡Fracaso perdido! Tócate las narices. ¡Ah! 66 puntos más. ¡Vamos al voleibol! Voy a terminar. Al menos sé que no se me ha roto el mando. ¡Eso es lo bueno! Se ha ido un momentito el... El giroscopio. No, no ha sido nada. No tú no ha visto nada de nada. Vale. Y Pizziomi, Tiki y Nana. Ellos son los tres rivales del voleibol. Si me los como con patatas. Estoy poniendo algo histórico hoy. Vale. ¡Ay dos es! Me gusta. Pues no matos. A los que hacen polvo. A ver si dejo claro que yo ganó. Misal. Ups. Demasiado pronto. Ups. He salido... Recepcionado. Se te fue. Primer punto. Supersacre 2-0. Directo. Que se os va, que se os va. A freír espárragos. 3-0. Vamos. Ese bloqueo no ha valido. 3-1. Atravesado mis manos. Te va la marcha, ¿no? Te vas a ir a la M. 5-0. 5-0. No arruinas todo. Pues ahora soy yo el que te... ¡Voy a arruinar! ¡Para fuera! No te lo has visto venir, ¿no? 4-3. Vente, hija. Y saco yo. Para darte la boca. Venga, que se te vaya, que se te vaya, que se te vaya, que se te vaya. Esa. Fallaste. ¿Juales rápido? ¡Joder! Empate a 4. Se supone que son novatos y están tocando. Y no pueden tocarme, es que soy intocable. Cinco, cuatro. Basuritus. Venga, saca para que pueda destruirte. Bloquea. Si os va, si os va, si os va, empatadores. ¿Queréis que ganáis? Vais a iros a la M. Tengo ganas de daros caña. Por detro, vi, graf y todo. ¡Vamos! Bien, se le ha ido, seis, cinco. A ver si hacemos el último punto y ya terminamos la primera parte. Voy a dejar claro quién manda. Quién manda a Canatron. Se le ha ido totalmente, de las manos. ¡Toma! Siete, cinco. Se acabó el juego. Engrazas. Yeah. Y no tan yeah a la vez. Ay, Dios. Iban 23 minutos y ya no tengo batería. Así que ahora... Habrá que hacer el arreglo. Para los siete minutos que quedan. Vuelvo en un momento. Hasta ahora. ¡Ahora! Ya está recolocado. Ahora, a hacer otra partida de voleibol. Porque me he quedado al borde del... Del B+. Si es suerte y ganamos de la siguiente, podríamos terminar el programa de buena manera con B+. Bueno, terminar la primera parte del programa de buena manera. Si no, me disgustaré algo, pero... Eso no es súper hambre. No me están contando a nadie. ¿Qué diablos? Si hace un segundo me los encontré en tercero coma. Vale. Lucas. Es el primero en unirse. Y encima se ha movido esto. Que no te muevas. ¡Quieto! ¡Ay! ¡Ay! Dios, esto es imposible controlar. Vale. Ya están ahí. Monkwater y KD. Y KD. Y KD. Y KD. Persona. De ver si funciona. Ya sabéis que mi objetivo es conseguir la A en todo. Vale. ¿Qué? B+. 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 Y B+. Hay un montón de B+. Y yo soy B. A ver. Si tengo ayuda, debería funcionar. Y que no me hagan el prol. ¿Eso es un tirador, es? No, 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 no. ¡Pero címetros! Esto está siendo sucubus. ¡Saca! Así que puedo destruir antes de que tú me destruyas. Uf. Ya están haciendo las suyas. Subo el bloqueo. No funciona. Bien bloqueado, pero al haberlo han atrapado. ¡Sí! ¡Dios! ¡Están tocando! Si se le va, se le va, se le va. No. ¡Ya estamos llegando a la injusticia social! Renuncisismo social, no me gusta que me toquen. Es mejor que yo. No lo eres. No lo eres. Y no lo vas a ser en tu pocho. Epa. ¿Y si yo te diera un buen puñetazo? ¡Pues, potas! ¡Onda! Ese golpe no me ha gustado. Ya vamos a perder. ¿Por qué? al juego le gusta que no pueda ganar porque si no, sería feliz y no le gusta vale, ahora se me ha ido vamos a ver si así sufre gentuza master vamos acá a ver si así podemos remontarle los cuatro puntos requeridos para joder a ver si podemos recontrolar nuestra partida y tú no sabes es hora de enseñar respeto se te ha ido dos, cuatro y así seguimos remontando nos quedan dos puntos para forzar un empate y restabilizadores para joder perdimos por un estabilizador de conexiones te voy a joder la vida no nos da tiempo lo malo a otro de volei así que tendremos que recurrir al tenis lo bueno es que nos quedan dos recompensas sombrerito impermeable naranja ya está obtenido y no queda ni algo nada vamos a jugar al volei de nuevo que le den aquí no me para ni empate vale Elise Janine y quién es el último angelic Sedwar así que vamos a hacer que quede claro esto nadie juega con adrión stiles vale una si a mí me hace rango A y eso es todos en mi contra todos jodiendo que os la paliza de vuestra vida cuál es vuestro problema bien por conseguirme y eso es todo bueno y eso es todo ya está no es todo no es todo porque has proliferado contra mí soy el gran Adrian tú no puedes hacer nada contra mí ni unas uñas me haces con tu pucha y si te pego y aconseguí que me va a ir mal las cosas se fue que os ten súper golpe por todo el sol ay ¡soro! esto ha estado a punto de romper el santes ¿y si lo rompo en tu cara? ay me voy a poner enfermo a ver si os va si os va si os va no nunca se va porque habría ganado y estoy harto de ver en tus pistas vayas ¿eh? y la burra que te voy a meter va a ser épica estoy que trino dientes ahora vamos dos ahora sí tres tres podemos remontar y darle por el por el por la boca dale zas en toda la boca para ganarle dios tío humillación del sentido otra vez ahhh estoy violentando que se vaya 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 se ha ido 4-4 vamos todavía podemos ganar para ganar 5-4 esto está bien se te va a marchar toda la basura así tiráis la toalla rendíos contra mi superioridad gamer se va se va uno bien piense se ha rotado cuatro por ese bloqueo ahora sube se ha quedado el borde nos hemos ganado lo que importa que lo he dado todo como siempre vuelvo a salirme ganando como gana Tron extream Bien, nos queda un regalo Justo que mañana entre los siguientes Así que volvemos enseguida Para continuar con la segunda parte Hasta ahora Ok, mirad No he terminado la colección actual Y ya ha salido otra Ya tenemos ahí a Santa Claus Y encima Vamos a tener que jugar el voleibol Todo el rato ¿Por qué? Porque al fútbol me niego Y además Son la 1 y 7 Ya vamos a ello Pas, blan y chu Vámonos Si podemos ganar partidas Y subir el rato rápidamente Lo haremos Va a ser positivo ¡Tararara! ¡Tararadararan! ¡Tararararara! ¡Tarararararan! ¡Tarararararan! ¡Tararararanaran! Se le va. ¡Oe! ¡Primer punto! ¡Para mí, para más! Pensé que me daría tiempo. No, pero hemos metido 2-0. Solo le hubiera faltado a este Sportsmate, que es al fin y al cabo como se conocen estos personajes. El pelo un poquito canoso, que hubiera sido Philip Bass. Es un actor francés. Muy conocido. Coprotagonista de la serie Profiles Perfiles Criminales. ¡Oe! ¡4-0! Entre las temporadas 3 y 10. La 10 fue la última. La crisis sanitaria se encargó la serie. ¡Era muy buena! Aunque después de eso he visto un montón de series en Francia que son canelita pura. ¡Y hemos ganado 5-0! Pero, de hecho, futuramente hablaré de una de ellas. Que terminó hace poco en Francia, pero... ¡Qué madre mía la estructura que tiene! ¡Bien! ¡80 puntos! Y vamos a acabar primero la colección del muñeco de nieve. ¡Ya tenemos un set completo! Y ahora vamos a poder empezar con el de Santa Claus. ¿Ok? ¡Vámonos! ¿Si pueden ganar las victorias y acercarme? ¡Vale! ¡Maggie! ¡Folleto! Y nuestro escenario! ¡A ver si queda pronto! Vale, ha llegado ahí, luka. Vale, Folletto y Maggi son de rango B, luka es C+. Vale, Folletto y Maggi son de rango B. ¡Olé! ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Ya estamos con los Qualbooks! ¡Saca! ¡Tiro! ¡Tiro! Eso no ha sido legal, se te iba. Ahora sí, primer punto, para mí y para luka. Segundo, dos, tres. De momento, bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Emosiado lejano! ¡Oh! ¡No podemos ganar todavía! ¡Muy bien! Ahora se me va a reducir esto. ¡Barbarie! ¡Joder! Como pierda dos partidos seguidos sufro un descenso. Y con lo cerca que estaba, me niego a perderla. ¡Vale! ¡Vale! Casey, Rayet y Agne. Ellos son los cuatro compañeros. Digo, los tres compañeros que me acompañarán. A ver si ahora, pues, vamos a hacer de nuevo, como antes, un 5 a 0. ¡Vamooos! ¡Vale! ¡Oh my god, Rayet es A! Agne de B. ¡Digo E! ¡Pero hay un rango entre nosotros! Se fue uno, gracias Casey, a ver quién saca, sacaría Casey, bien, he frenado un poco con la pelota, uy, uy, fuera, Casey, 2-0, ahora podemos darle a rayar y darle rayado, ya sé, bien, 3-0, esto funciona, super saque, fuera, Casey, 4-0, vale, un solo punto más y se gana el partido. ¡Genial! ¡Esos bloqueos! ¡Esos bloqueos! ¡Madre mía! ¡Subeón! Ya tenemos otro buen puntete. Y ya empezamos con la colección de Papá Noel. Y me voy a poner, vamos a ver si el gorro me deja algo del super kawaii peinado a la vista. Pues nada, toque navideño y a por todas. Nadie me intimida. No veo bien. a ver si no tardo mucho. ¡No queda aburrimientos! Antes rapidísimo, ahora lentísimo. Seguro que me busca algunos autogenerados. Se me está revolviendo esto, ¿no? ¿Vale? Owen, Julia y Nari Yajar. Bueno, son, sí, son generados. Inaya y Nari Yajar. Son rangos B+, generados aleatoriamente. O sea que van a jorobarme vivo. O sea que van a jorobarme vivo. Cuéntale que no me ha dado ni un segundo para pensar. кі Aaaaaaaaaar. O sea que van a jorobar Communist我覺得ㅋ o sea que van a jorobarme vivo. Vale, un punto. A medias, se vaya que se vaya, nunca se va, porque si se pone en ganaría, y los monstruos no aman a gente como yo, toma, dos, tres, ya va a cañón, vamos a ver, ahora me toca sacar a mi, casa, a medias, hola, 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 hola. A medias. 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 generados. Vale. A, Z4, 3L6, Mario, nos queda uno. Vamos, uno más, alguien de Japón, vale, esta vez tenemos C, E y B+, lo bueno es que cuando hay un E, ayuda. ¿What?, eso ha sido un super saque, eso ha sido un mal. ¡Viene! Primer punto, salido, 2-0, eso es malo. 3-0, esperamos que no abandone antes de tiempo. ¡Qué mal! ¡Bien! ¡Cuatro! Nos queda un punto, para que se capan un buen golpe. Regula cejo, pero óptimo, 5-0. ¿Cómo te quedas? Derrota, victoria, digo victoria, derrota, victoria, derrota. Ya tenemos otro sumado para conseguir más cerca ese objetivo de la A. ¡Vámonos por We Dropping Boys! Nos quedan todavía ocho minutos para machacar. Te voy a machacar, te voy a machacar, te voy a machacar. A ver si no me deja ir a tocar las dedicas. Me estoy empezando a sentir a moviato. Segundo... Se han ido por qué el phase 7. Pero se oirán el resto. Serán generados. David, no sé si es el generado o no, y Lucas, esperemos que no me toquen las narices, venga, vamos a empezar, quiereme, vale, bien, vamos, carga, carga, vale, P plus es Poker Face, Lucas es P y David es C, saco yo, con control, Kioru, jugada rápida e ineficaz, bien, ha instalado, primer punto, para mi brother, buen bloqueo, 2-0, gracias David, ay, no, ha sido rápido, 2-0, gracias David, vámonos, saca, saca pa' que te joda, bien, ese bloqueo, tiro, eso es humillación, te saque ya, joderte vivo, bien, 3-2, miñón hecho David, no soy el bloqueas, saca, pa' que te joda, bien, bien, ha sido pronto el golpe, último, te vas, 4-3, ya estamos a 1 de ganar, dale ganatron, tío, tú me lo quieres poner difícil, eh, no vas a salirte con la, con la tuya, joder, tío, parte 4, humillación, esto ya no me gusta, necesitamos la ventaja, se te ha ido el bloqueo, ya tenemos 5, ahora saca la caña en el último punto, David, haz que esto funcione, saca, salga, me vas a perder mi precioso tiempo, 5 a 5 No me extraña nada que vea Monstruos en todos lados Bien, tiro 6 a 5 Ahora solo queda darle caña a la última Vamos a ello Si podemos hacer esta A la directa Y ganamos el partido Tío, no, 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 no No 6 a 6 Para quien para que gana Venga, tío La lateral ¡Sí! ¡Venga yo! ¡Jodeos! ¡Joder! ¡Qué alteración! Y encima lo hemos dejado al borde de la subida de rango 88 puntos más Y ya tenemos así Una barba blanca de papá noel Pero paso Nada de medio facial en mis personajes Excepto los minutos gatornos Bien Bien Y como hemos alcanzado media hora Paramos aquí Volvemos en un momento para la tercera y última parte del vídeo Hasta ahora Parece que no nos vamos a librar del voleibol al menos por 20 minutos No No 18 Más bien Es que el otro es Van Bintón Y ya lo tenemos listo Vale Procoray YouTube Alessandro Y nos queda uno Por llegar Venga Venga ¿Me encontrará el último? No Ay, no, 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 no No me hagáis todo De 14 No,CU. No me hagáis todo Me precintos Vale, Alessandro se va Procoray YouTube Sigue A ver si entra alguien más No me aburras No me aburras Es que me pongo de mala leche Te soas un libro de nivel Tú sin mis premietes. Ya vamos a empezar mal. ¡Venga, encuéntrame a alguien! ¡Y no alguien genérico! Se va a llevar seguramente al otro. Vale, Tomás y Chullegó. Ya estamos listos. Para estar en Bullywood. Vale, es C. Y los otros C y D. Yo estoy al menos en el D+. Eso puede ser positivo. A la vez negativo. ¡Dos! ¡Se la va! ¡Uno a cero! ¡Buen trabajo! Ahora que se le falla. Bloqueo de Jules de Bosch. Un poquito tarde, pero aún así me ha sido positivo. Y, tío, lo siento. ¡Se le fue! ¡2-0! Seguimos al delante. Además, recordad que estoy intentando alcanzar la gloria. En esto. ¡A salta! ¡Se le ha ido! ¡Fuego rápido! ¡Se le vaya! ¡Que se le vaya! Todo a base de malos golpes. ¡Pero así no dentro! ¡3-0! ¡A por el cuarto! ¡Buen bloqueo! ¡Ay! Demasiado tarde. ¡3-1! ¡Estos en mi contra! ¡Fuera, papi! ¡4-1! ¡He sido listo y lo he mandado al otro lado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Por las cosas serias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen bloqueada! ¡Ay! ¡Se fue! ¡4-2! ¡Nadie me quiere! ¡Ay! ¡No es que intentarme en ese mundo! ¡Como sea! ¡Tentro! ¡5-2! ¡Y se le acaba el juego a estos! ¡Han empezado bien! ¡Estoy a solo un partido de alcanzar el rango A! ¡Y ya tenemos ahí maquillaje navideño! ¡Pero prefiero el maquillaje de bigotes de gato! ¡Bien! 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 ¡Vamos para el siguiente! ¡Bien! 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 pero eso para mí sería reguleras que teniendo en cuenta que son las son las 1.47 mejor va a ir a la existencia sistemática y nadie viene de nadie va a entrar a joderme la vida del juego ahora es Serena, Kevin, que da 1 va a cinciarme con el cinciato Kronos estará preparando la operación Kronos me está increíble, que acabó conexión inestable pone morante ay, ay, ay pero la mía no lo es abandonadores antillopersonalizables de Nutribit ¿verdad? cincharme, eh tócate las narices vamos a buscar a alguien yo no te he ido la culpa de nada es que no deberían haberme quitado ni un sol punto vamos a ver ahora si me cuenta algún rival rápido porque esto de los tiempos de espera cada vez me pone más enfermo solo he completado una partida encima peoramos las cosas porque estoy conectado al wifi yo quería conectar la cable no me puedo ir en busca de partida uy, ya como cocio el aburrimiento vale se une Luis 100% en teoría Luis y quedan dos más por unirse Davide y nos queda uno y se une Leona vale son T plus P plus B menos yo P plus y a mí me ha tocado con Davide que es B menos digo B menos ahí malo malo ya estamos con el cualuquismo no vamos a alcanzar el rango A ¿verdad? van a joderlo en la vida te vas primer punto para nosotros esta vez toca defender jugada rápida 2-1 habíamos empezado mal pero ahora estamos en modo ¡venosa! ¡me encanta! ¡tío no! bien gracias por haber defendido el fuerte que se vaya que se vaya a salvo tío no me gusta esto se me ha ido de hecho soy Luis muy rápido se ha ido Luis a por mí saca ahora sí se me ha ido a 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 ahora vuelvo a sacar yo ¡ah! 3-3 humillación de nuevo aquí la tienes se la ha lanzado a Luis es el que puede ser más se la ha ido 4-3 si metemos el siguiente punto rango A si no sufrimos seguimos sufriendo esa jugada rápida ha salido de pena el otro es más listo que el hambre empata 4 es acá es acá que se vaya que se vaya que se vaya va muy alto es algo Hay que mantener el balón en aire ¡Bien! ¿Sos tan guapo? No, no ha estado guapo porque ha sido cualuc ¡Venga, saca! Que hay que remontar y ganar Sale suya, soy yo Por eso soy maestro y sale suya Bien, 5 a 5 Empate de nuevo Estamos ajustándolo Con dos filetones Salsa especial, pepino, lechuga y cebolla ¡Tiro! ¡Tiro, tenías que defender! ¡No lo has hecho! ¡Tiro! ¡Tiro, no vengas a una hermosa esposa! ¡Mimo! ¡Mimo! Hay que salvarse ¡A salvo! ¡Tiro, no! Se fue, 6-6, ahora quien meta gana, venga, que tenemos que ser nosotros, bien bloqueado, mal lanzado, ¡perpetador! Hemos sufrido un guanuc, casi, pero vamos a ver el reloj que todavía puede darnos tiempo a ganarla por toposa. Tenemos otro regalo, esta vez es el peinado ondulado con octaladas para el disfraz de Santa Claus. No me vale para mí. ¡No os cago ahí! ¡Vámonos! ¡Vuelvo y doping boys! Ojalá podamos ganar y subir al rango antes de acabar este vídeo. ¿Vale Si notaba mucho. Sonar en paddler. Bien. Bien. Empezamos la siguiente partida. A ver, es C+, C+, y D. Esto puede ser a la vez fácil y difícil. En juego, subir de rango. Saco yo el primer golpe. Bien. Controlado. ¡Kioru! Bien. Un punto. Es esa que no me ha gustado a mí. Bloqueo bueno. Otro bloqueo bueno. ¡Tío! Y el 4-1. Jugadores, tantillo personalizables. ¡Saca! Que yo te puedo joder vivo. Juego rápido. A medias. Se vaya, que se vaya, que se vaya. Bien. ¡Bien! ¡No! ¿Juana rápida? ¡Había empezado bien, y ahora no es bueno! ¡No es bueno! y no me estoy empezando a sentir bien, estás jugando conmigo y cimotegando y tal vez no no entiendas pero te puedo joder vivo. ¿Podéis hacerme el favor de fracasar de una vez? ¡Sí! Dos, dos. Tío, me he equivocado, perdona. No me perdona nada. Tres, dos. Ya estamos en ritmo. Nos quedan dos puntos y subimos al rango A. Control, bajo mi control. Sí, listo, tuve el hambre. Cuatro, dos. Suelta, guap. Saca. Déjame a ver si puedo me lo hacen bien. ¡Humilación presente de la vida! ¡Humilación presente de la vida! ¡Humilación presente de la vida! ¿Qué es la vida de la vida? ¡No podemos ganar! ¡Tal vez es necesario esto! ¡Sí! ¡Hemos ganado el gol! ¡Ah, es mío! ¡Jodeos, jodeos, jodeos! He vuelto a ganar, he vuelto a ganar. ¡No! Creí que lo tenía, pero se ha quedado una barrita. Bueno, consecuencias en mis actos, de reírme de mis enemigos, esas son las consecuencias de la vida. He dicho las consecuencias. ¡Que odio las consecuencias! Tenemos diez minutos aún para ir a la bolera. Vale, ya tenemos a Po, Jenshu, Karat. No pensé que estaría listo. Bueno, nunca me dan nada. Ya se están rellenando los huecos de la bolera. Están los dieciséis huecos listos. Le vamos a tirar los bolos. A ver si son bolos normales, si no me tocan las návides. ¡Ahí hay varios rangos! A y S. Hay mucho E y mucho C. Eso puede ayudar a la vez y odiarme a la vez por qué. Al fin y al cabo los bolos son un juego de M, a veces. Tenemos mucha risita, un poco de aliento a la bola. Y se trata de bolos normales, así que... ¡Plego! Número uno. No hay muchos plenos. Para ver semiplenos. Pero plenos hay tres de momento. Incluyendo el mío. He dado gente que se ha quedado en nueve o siete y seis bolos. De momento llevo diez bolos, así que vamos a ver. ¡Oh, tío! Se acabó la buena racha. Split. Split siete cinco. ¡Ay, casi podría haber desesplitado! Veintiocho puntos. Os odio. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Bueno, no hay plenos. Bueno, hay un pleno, pero de momento sigo ahí. Me van a joderme vivo por no haber hecho pleno. Siempre me pasa la misma M. Vale, vuelvo a tener pleno, pero tengo treinta y ocho puntos. ¿Eso me permitirá mantenerme o me joderá vivo? De momento me están jodiendo. Sexto lugar, séptimo lugar. Como se acerque demasiado uno, lo liamos. Michelle puede joder. Michelle puede joder. No, es empate. Pero estamos vivos de milagro. Tras esta ronda de bolos. Así que no vamos a perder rango, eso es bueno. Me importa siempre llegar a la segunda ronda para que no te jodan el rango. Y ahí está. Ahora mismo somos los octavos. Pero estoy en segunda ronda. Segunda. Segunda. Eso sí, de momento estoy fuera. ¡Pero tenemos doble pleno! El multiplicador sigue creciendo. Y el troncha style sigue golpeando. No es bueno. Ya está. No es bueno. Como es bueno en el momento. Bueno. ¿ Todavía podemos machacar? ¡Jejeje! Te voy a machacar. Te voy a machacar, te voy a machar. ¡Te voy a machacar! ¡Te voy a machacar! No lepía el muñeco, es que le quería un regalaje poco malo, bebé. ¡La M! Se ha ido a la porra. Split de estos malos. ¡Arr! Se fue la humillación del sentido. Estoy humillado, me ha humillado el sentido de la vida. Esto me gusta, me gusta que me jodan. No vamos a pasar de fácil, ¿verdad? Lo de ser los monstruos. Se vaya... no soy nada. Bueno. Me siento un fracaso, ¿eh? Era perfecto y lo has arruinado todo. Alégrate. ¡Joder, vidas! Te he despedido. Bueno, estamos limitados. No me encargaré de estos días. Me siento de pena. Como yo os he dicho hace poco, no estoy pasando unos buenos días. Séptimo lugar para joderme la vida, por lo que sí. Bueno, bueno, hemos conseguido unos puntitos extra. De rango. Sube. Es bueno. 112 puntos T. Para ganar premios. Y con esto ya tenemos 7. Nos queda un poquito de tiempo para una partida de tenis. A ver si puedo darle el raquetazo. Y darle caña estilo Troncha Styles. A ver si puedo darle el raquetazo. Y darle caña estilo Troncha Styles. Solo un jugador me basta. No tarde mucho, que no me aburra. No hay mucho tiempo. Que me voy a pasar seguramente. Sí, pero me... Prefiero pasar. Eso que últimamente esto ha sido un desorden total. Vamos. Se encuentran un rival para darle la paliza de su vida. Valentín. Al final le hemos dado al boli, a los bolos y al tenis. 30 minutos. Vamos a sacar. Es de plus. O sea, vamos a tener algo de facilidad. Mucho lanzo, mucho movimiento la raqueta. Fuera. Primer punto. Momento para que no va a ir bien la cosa. Saca Valentín. Fuera. 2-0. Saca Valentín. Saca. Saca. Anda, que malo. ¡Hermano! ¡Aaah! El reto suyo era afuera. Ha jugado conmigo. Ha jugado este tío conmigo. ¿Eso ha sido un tirador? Pues te jodáis porque acabo de hacer un ace. Tres, dos. Sacá. ¡Se caído! ¡Cuatro, dos! ¿Creíste que se me iba ahí? ¡No! ¡Es que yo no apunta! ¡Fuera! Cinco, dos. ¡Fuera! 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 Seis, dos. Queda un punto. Y terminamos de lujo esto. ¡Fuera! ¡Siete, dos! ¡Hemos ganado! ¡Olé! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!